How do you say? Quiero que sepas que yo Me muero por tu amor No dejes nunca de pensar Que yo te hice soñar Muéstame y muéstame hoy Lo que siente tu pasión Trata de demostrar De no querer escapar Quiero que hagas sin temor Lo que dicte tu corazón Bésame, tócame, siénteme Una mirada y dos lágrimas Tócame, siénteme Como las rocas al agua Tócame, siénteme Una mirada y dos lágrimas Tócame, siénteme ¿Cómo quieres decir? ¿Cómo quieres decir? Yeah, 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 yeah How do you say? How do you say? Quiero que sepas que yo Me muero por tu amor Pon tu mano a mi pie Y siente mi calor Desde allá de escuchar Lo que digan los demás Trata de demostrar De lo que eres capaz Quiero que hagas sin temor Lo que dicte tu corazón Bésame, tócame, siénteme Una mirada y dos lágrimas Tócame, siénteme Como las rocas a la lua Tócame, siénteme Una mirada y dos lágrimas Tócame, siénteme Bésame, tócame, siénteme Una mirada y dos lágrimas Tócame, siénteme Como las rocas a la lua Bésame, tócame, tócame Bésame, tócame Bésame, tócame Bésame, tócame, tócame Bésame, tócame, siénteme Bésame, una mirada y dos lágrimas Una mirada y dos lágrimas Tócame, siénteme Bésame, tócame Bésame, tócame Bésame, tócame